Hola, 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 hola. Hola, Juancho. Dios le bendiga. Dios derrame muchas bendiciones para usted hoy, mañana y siempre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esas son las bendiciones para el pueblo. Nuestro saludo y nuestro cariño. El pueblo reza por el solidario, ora por el solidario y el solidario también ora por el pueblo de Venezuela. Sus bendiciones son recibidas por todo el super equipazo, con todo amor. Gracias por esa generosidad. Mire, desde lo más sencillito, nosotros siempre lo recibimos con todo el cariño y con todo el afecto, que es lo más importante con esa carga de sentimientos. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, solidario Juancho, mi amigo Juancho. Estoy hablando de aquí, de Simón Bolívar. Simón Bolívar en el Mácaro de Turmero, del Estado de Aragua, porque aquí todas las croacas están rotas y rebosadas por encima de las calles. Las calles están deterioradas. No sé qué hacen los alcaldes, la alcaldesa de aquí, no sé qué hará. Déjese qué piensa que este pueblo no es de Dios. Bueno, que tenga muy buenos días. Soy María Briceño, que Dios me lo bendiga, el Espíritu Santo lo llene de bendiciones. Amén, María. Bendito sea Dios. Fíjate tú qué duro es eso. Cuando dicen, bueno, la autoridad se ha olvidado. La autoridad cree que este pueblo no es de Dios y así lo dejan en el olvido. Pero ustedes se hacen presentes. Ustedes levantan la voz y se hacen sentir aquí en este programa del pueblo, el solidario de la televisión. Por eso es que es tan importante la comunicación al 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Seguimos escuchando al pueblo que llaman al solidario. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, solidario. Espero que esté bien, que Dios te bendiga y cuide a ti y a todo tu equipo de trabajo. Mira, dejo esta nota de vos para comunicarle. Por favor, comunícale a la gobernadora del estado de Aragua que aquí en la organización Santa Elena, ayer llovió bastante y se enundaron las casas. Mi casa se mojó toda. Tengo a mi mamá que tiene una fractura de cadera. Dile a la gobernadora del estado de Aragua que, por favor, necesita una urgencia con ella porque necesito una ayuda para conseguir unos insumos para una operación quirúrgica. Te lo pido de tu corazón, que Dios te lo va a bendecir y te lo va a multiplicar en vida y salud. Por favor. Amén. Gracias por comunicarle. Gracias por comunicarle. 0, 4, 12, 3, 7, 7, 39, 10. Esperamos que la máxima autoridad del estado de Aragua tome nota y escuche esta petición, esta solicitud. Aquí hace la solicitud el pueblo. Aquí el pueblo le habla directo a la autoridad a través del solidario de la televisión. ¡Habla mi pueblo! Buenos días, Juancho. Saludos. Le habla de acá José Rodríguez, del municipio de Huacara, Estado de Carabobo, para reportar colapso de aguas servidas en nuestra comunidad desde hace mucho tiempo. Ya esto se ha denunciado por distintas vías, sobre todo la BNAPP. En algunos casos han venido a solventar, pero siguen surgiendo otras problemáticas. Por lo que pedimos que nos haga pública a través de este programa esta denuncia para ver si el gobierno nacional, con muchos más recursos y apoyo, nos ayuda a la alcaldía, a los centros, a la gobernación, para que se aboquen y ellos en más comunidad nos puedan ayudar a resolver la problemática de las aguas servidas del Tricentenario, que es bastante delicada. Sobre todo la vía principal está casi intransitable. Te agradecemos que publiques esta denuncia. Gracias a ustedes por comunicarse, Huacara, en el Estado de Carabobo, problema de aguas servidas. El pueblo lo denuncia a través del tostoncito, el perolito, el chicharrón, el chigurito, el frijolito, el potecito, el telefonito de Juan Bimba. A través del programa de Venezuela, el programa de la denuncia del pueblo de Venezuela, el solidario de la televisión.